Gracias compañeros en el estudio central de Honduras Noticias, nos encontramos con el ex presidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, el ex ministro también de Cancillería, Milton Jiménez Puerto, con el que estaremos dialogando. Don Milton ha proliferado en algunas redes sociales y algunos medios de comunicación que dos bancos hondureños podrían ser intervenidos por nexos con el narcotráfico. Algunos dicen que es solamente un rumor, que especulación, ya la Comisión Nacional de Bancas y Seguros se pronunció al respecto, pero ¿qué crea esto dentro de la Banca Nacional? Bueno, mira, crea incertidumbre, ¿verdad? Crea un poco de preocupación sobre el sistema financiero. Estos comunicados, tanto de uno de los bancos o de dos bancos como de la Comisión, pues de alguna manera vienen a dar un poco de seguridad de que las cosas no tienen las características que se supone que podrían tener en base a la especulación, pero está claro que la situación que vive el país en el ámbito financiero es crítica. La liquidación forzosa del Banco Continental pienso yo que podría haberse manejado con un poco más de prudencia y hacerlo de forma gradual bajo ciertos postulados que no hubieran provocado el descalabro de otras empresas, no sólo de empresas relacionadas con el Grupo Continental, sino de empresas de pequeña y mediana empresa que recibían financiamiento y que se están viendo en una situación crítica, algunas incluso han desaparecido, y por ende estos temas, aunque hayan circunstancias en las cuales no haya forma de evitar su liquidación, que se haga de la forma menos traumática posible. Entonces, en otros países, en otras sociedades, en otras latitudes, se han visto bancos con problemas de esta naturaleza y no se han dado los procesos que se dio en el caso específico del Banco Continental en Honduras. Pero bueno, ya eso es una situación que pasó y ni modo, bien o mal, el tema se resolvió, si se puede denominar así, pero hay que tener sumo cuidado con el resto de la banca, primero para ejercer la vigilancia a la que viene obligada la comisión. Todo el sistema informático de la comisión está conectado con toda la banca. Tienen que aplicarse los mecanismos de alerta temprana cuando hay muchas, digamos, operaciones atípicas o ciertos comportamientos de degradación financiera de algunas instituciones bancarias. Es decir, la labor de la Comisión Nacional de Banco y Seguro y particularmente de la Superintendencia de Banca que está adscrita a la comisión es fundamental en ese sentido. Ahora, ¿podría esto traer que los cuentavientes de estos bancos realicen masivamente retiros en vista de esa especulación que se está dando? Pues sí, eso podría ocurrir. Creo que algunos lo han hecho, pero nosotros esperamos que no llegue a un punto crítico que pudiera provocar, digo, esperamos como hondureño, ¿verdad? Porque, digamos, el descalabro del sistema financiero nos afecta absolutamente a todos. Yo creo que no hay nadie que pueda ver, digamos, como algo positivo que una situación de esa se dé. Ahora, sí debe haber control, sí deben deducirse responsabilidades cuando las hay en administradores, en directores de instituciones bancarias que de una u otra manera se han convertido en cómplices en el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, no exclusivamente o no solamente del narcotráfico, sino de otro tipo de actividades como, por ejemplo, de la corrupción gubernamental o de la corrupción política, ¿verdad? Bien, gracias al expresidente de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, don Milton Jiménez Puerto, dialogando acerca del futuro de la banca nacional con estos rumores que han surgido en las redes sociales y en algunos medios de comunicación que se estaría interviniendo a dos entidades bancarias. Con esta información volvemos al Estudio Central de Ondo Red Noticias.